El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina. Las selecciones trabajan a marchas forzadas para dejar todo listo y los aficionados ya pueden sentir ese aroma futbolero que acompaña al torneo más importante del mundo. México es el único país de Latinoamérica que recibe en tres ocasiones el Tour de la Copa Mundial de la FIFA. La Ciudad de México fue la primera parada, pasando por Monterrey y cerrando con broche de oro en Guadalajara, donde el máximo trofeo a nivel de selecciones fue exhibido para deleite de todos los fanáticos del fútbol en el FIFA World Cup Trophy Tour. Entre los invitados especiales estuvieron el exdelantero de la selección mexicana en Francia 98, Luis Hernández, así como el internacional italiano Marco Materazzi, campeón con la Zurra en el 2006. La estrella italiana tuvo el honor de retirar el manto que cubría la copa, para dejarla descubierto dando inicio de esta manera a las actividades del Tour. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 Videojuegos, activaciones y una experiencia inmersiva recibieron los cientos de aficionados que desde tempranas horas se hicieron presentes en la Expo Guadalajara para poder conocer al trofeo más importante del fútbol.